¿Qué es la reunión con los organismos nacionales? Se están manejando dos proyectos políticos. Todos los organismos nacionales afirmamos este proyecto político en su profundización, en su más adquisición de derechos en el transcurso. Por lo tanto, nuestro apoyo es incondicional para el voto a Scioli. Vamos a trabajar puntualmente ese eje, que es llegar y empezar a buscar ese voto que está necesario para la profundización de derechos. Y por otro lado, estamos a la tarde con el Consejo de la Diversidad de la Municipalidad, trabajando en el CEPAVE de Alto Echolla, donde es justamente con la comunidad para sensibilizar sobre los derechos adquiridos de las personas con diversidad, de la diversidad sexual, los avances que se hizo en la provincia y también las cosas que todavía faltan para lograr. Pero sobre todo, el trabajo en contacto de este grupo bastante heterogéneo, juntamente con INAH y el Consejo de la Diversidad, y otros organismos de la sociedad civil, que trabajamos en la visibilización y en la adquisición de derechos de este colectivo de la diversidad. Y por supuesto, estaríamos también difundiendo el proyecto político nacional y todo lo que significa el voto a Scioli. Justamente para las personas relacionadas a la diversidad, las políticas de Kirchner han tenido muchos beneficios para ellos. Yo creo que es por primera vez en la Argentina que se visibiliza este sector de tremenda vulnerabilidad y que es una gama grandísima de personas que vienen luchando desde hace 70 años. Por ejemplo, la CHA, la EGTBI, ATA, que son organizaciones nacionales e internacionales. Y reconocemos que a Argentina, con la política de Néstor y Cristina, se les han adjudicado los derechos correspondientes con el que significa el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y tener su identidad sexual que desean. Obviamente que esto es un paso tremendamente grande en Latinoamérica, ya que es uno de los pocos países que después fue Venezuela, después fue Uruguay, y hay otros países que todavía esto es, por ejemplo, Bolivia, todavía es asignatura pendiente. INADI está trabajando, nuestra interventora a nivel nacional, en Bolivia, en la estructuración y la visibilización de lo que significa el INADI, como organismo nacional que lleva adelante todas las políticas públicas adquiridas en esta década y que trabajan sobre la discriminación, como discriminación como raíz violencia. Entonces, toda una sociedad que hace eje la discriminación, la estigmatización, es un retraso en la sociedad y en el colectivo. Así que con Bolivia se está trabajando desde la dirección de la intervención nacional, juntamente en otros países de Latinoamérica. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.